Y también ya me toca cagar a Beñar, porque de local se juegan unos partidazos. El Atras es muy buen local, pero de visitante no se juega nada. Literalmente el Atras pasea el pinche balón por todo el campo hasta que ya vaya perdiendo, es cuando ya ataca. Y son mamadas. No sé qué nos pasa, no sé qué le pasa a Beñar, pero eso tiene que cambiar ya. Es Mazatlán, cabrón. No es el Real Madrid. Tenemos que ir a ganar los juegos de locales y de visita. No sé por qué te escondes de visita, la neta. Y otra queja que le tengo es Fulgencio. ¿Por qué lo cambió de banda? Si la cosa funciona y no ocupa arreglarse, no la toques, no la arregles. Lo que funciona, déjalo.